¡Vamos arriba! ¿Qué pasó? ¿Cómo remonto ahora todo el relajo que armó el gato? No es fácil, la verdad no es fácil. Después tenía que haber sido al revés, yo tenía que haber estado primero. No, y él tendría que haber venido a cantar y voy a ser chico. Claro. Invertimos. Ya estuvimos tirando unos atrás de cámara y andan bien finitos. Vean como para esta hora de la mañana. Finito como algo de lombriz, me decía un amigo, pero no se puede decir quién. Irreproducibles. Tremendo, tremendo. Dejémoslo ahí porque tal. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Todo bien? Bien, bien, contento de volver nuevamente acá a Montevideo, de reencontrarme con todos ustedes, que hace tiempo que después de esta pandemia ha sido un distanciamiento de todo, de los escenarios, de los medios, de todo. Y bueno, contento de volver de a poquito. Ya tuvisteis algunas presentaciones. Vengo, sí, ya hace casi dos meses que venimos girando por distintos lugares del país. ¿Cómo está el anterior? Porque me imagino que también muchas ganas de festival. Sí, obvio. Este fin de semana tuve mi primer festival, por decirlo de alguna manera, abierto, al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, que fue por San Ramón. Ahí el Festival Nacional de San Ramón. ¡Qué grande, San Ramón! Anduvimos junto a Lucas Uba, Braulio Sanel, Yanita Valiente, una barra tremenda. ¡Qué lindo! Y la gente agitaba y quería baile, quería... Y estuvo muy bueno, cuidándose también, respetando el tapabocas y eso. Aparte son eventos puntuales y muy tradicionales, sobre todo en la ciudad del interior, ¿no? Claro, claro que son motor de mucha actividad en el interior. Y mucho trabajo para muchas. Claro, tú te cuentas que un festival mueve, no es solamente lo artístico lo que la gente va a ver al escenario. Desde el cuidacoche, al carrito de feriante, a la plaza de comida, todo. Totalmente. Mueve que hay muchos pueblos que con esa guita que generan en un festival pueden tirar el resto del año, ¿viste? Y fue un golpe muy fuerte por eso. Pero por suerte, gracias a la conciencia de todos los uruguayos que nos hemos cuidado. Estamos donde estamos. Estamos de a poquito volviendo a los teatros también, bueno, en tu caso, y el gaucho también que anda recorriendo por distintos lugares. Así que estamos muy contentos y hay una linda cartelera de festivales que se están abriendo para el verano, o sea, que se están animando a hacerlo. Así que estamos muy contentos. ¿Y ahora van a hacer la Cita Rosa? Y ahora la Cita Rosa. Tú sabes que el año pasado, en plena pandemia, fue uno de los únicos espectáculos que pude hacer, fue la de la Cita Rosa. Y bueno, con una fueron muy chiquitos, ahora de a poquito se amplió algo más. Y estamos muy contentos de volver nuevamente a esa sala que hace muchos años que la hacemos y que siempre es un placer, es una sala mágica. Y para nosotros, los del interior, llegar a Montevideo y poder... Aunque se han abierto muchos más espacios glamorosos acá en la capital, pero bueno, la Cita Rosa es la Cita Rosa y es la que yo pisé de primera vez acá en Montevideo y hasta ahora siempre quiero volver ahí, ¿no? ¿Existe menos esa brecha de la música del interior y de acá en Montevideo ya...? Sí, ha entrado bastante el folclore, por suerte, se le ha dado cabida en todos los sentidos, desde los escenarios hasta acá, hasta los medios. Y se ven a las radios, ¿no? Las radios, difundiendo mucho todo. Hay un mundo de gente del interior que está acá en Montevideo. Mucha gurizada joven, también que está haciendo muchas cosas. O sea, la posta se ha ido de a poquito renovando, con otras inquietudes, con otros mensajes para contar, pero yo considero que está muy vivo el folclore. Y hablando justamente de esa renovación, en algún momento dijiste que querías abrir un poco el abanico y permitirte de repente ir por otros lugares y por otros ritmos. ¿Cómo viene eso? Sí, nosotros desde hace un tiempo somos de fusionar mucho la banda, interactuar con otros ritmos, otros estilos, para vestir un poco mejor a las canciones y darles otros colores. Y además yo también soy un convencido, como lo dice, es un dicho del Gucci, pero es así, la música es música y yo considero que no hay que encasillarse, el folclorista tiene que cantar con los folcloristas. No, yo desde que grabo discos, ahora el año que viene, que van a ser mis 25 años de andar cantando, y 20 años de mi primer disco que edité, que fue el Soy de Arrocha, yo siempre comparto mis discos con amigos, invito a cantar. Y yo desde mi segundo disco que grabamos con el Pepe, bueno, ahí fue un poco más del palo del folclore, pero he grabado con el Pelado Cordera, con el Chacho Ramos. Ahora mi próximo disco que estamos armando de nuevo, de los 25 años, va a estar Lucas Hugo, va a estar Martín Piña, va a estar una barra tremenda, El Fata, una barra tremenda de amigos que me van a estar acompañando. Y bueno, he grabado con Francis Andreu, con La Garrate Catalina, con Emiliano y el Zurdo, con Tabaré Cardoso. La barra tremenda de amigos que han nutrido esas canciones y las han dejado... Ese es Gracias, ese es el... Ese disco Gracias fue el que yo grabé con todos esos amigos que formaron parte de ese disco, y bueno, y en el disco marca... Nunca me propuesto ese nombre, ¿no? Gracias. Y además a la música uruguaya se da mucho eso, ¿no? Acá pasa un montón de artistas de diferentes géneros y todos siempre están tocando juntos. Claro, compartiendo. Y tú sabes que una de las cosas que ha pasado ahora con el tema de la pandemia, se ha unido más, como que ha ido más por ese lado. Hasta en el tema de componer, viste, que por suerte las redes sociales nos han ayudado mucho, el WhatsApp o cosas. Yo he estado componiendo muchas de mis canciones de este nuevo disco, han sido por WhatsApp, con amigos argentinos, con amigos de acá. Nos mandamos mensajes, bueno, che, ¿qué te parece por acá? Vamos a llevarlo por acá, tiramos un verso, otro tira otro, estamos ahí, agarramos la guitarra, cantamos, y ahí van haciendo las canciones por WhatsApp. Que antes se iba el café, la libretita, la servilleta. Ahora es WhatsApp, lo que le vamos a hacer, tenemos que ayornarnos a la situación. No queda otra. Qué divino. ¿Y qué podemos esperar en la sala Cita Rosa? ¿Qué vamos a ver? Bueno, la Cita Rosa va con un show bastante largo, porque tenemos tantas ganas de cantar que, bueno, va a tener que aguantarse la gente ahora, aguantarlo un ratito. Pero, bueno, vamos a estar recorriendo las canciones de siempre, las que nos acompañan hace mucho tiempo, la gran mayoría van a estar, las que la gente que nos sigue siempre nos pide. Y, bueno, vamos a estar presentando muchas de las canciones nuevas que van a estar de este nuevo disco. Este disco, por más que es un... Quiero también sumar algunas canciones de las de antes, renovarlas ahora, ¿no? Traerlas un poco más a este tiempo. Vamos a estar... Va a ser un disco... La gran mayoría de las canciones van a ser inéditas y, bueno, vamos a estar presentando muchas de esas canciones. Además, me van a estar acompañando amigos, invitados. Uno de ellos ya anduvo por acá, metiendo relajo hace un ratito. Va a estar Martín Piña, de invitado. Va a estar José Damiani, que es una tremenda cantante que viene rompiendo el área del palo del folclore, una de las voces femeninas de nuestro rubro, de nuestro palo, por decirlo de alguna manera. Va a estar Nicole Sedeño, que es la primera violinista de La Juvenil del Sodre. Mirá. Van a estar acompañándome. Bueno, y el señor Gaucho Influenza. Claro, que después se va a llevar todos los créditos. Ese, claro. Yo llené la cita rosa. Yo llené la cita rosa. Claro, como hizo con Lucas U. ¿Qué le va a hacer? Es como una mascota. Sí, no. Va para todos lados. Es como la estampita de la suerte. Gaucho anda con nosotros para todos lados. Lo que vos le caí con el movie, ¿viste? Yo ya estuve compartiendo un movie con él. Pero ya fui yo a llenarle el movie. ¿Viste que los artistas argentinos usan mucho la imagen de Pugliese? Como de la suerte, ¿no? Ese gran artista. Bueno, nosotros vamos a tener acá a Don. Cada cual tiene el Pugliese que se llama. El Pugliese que se llama. Me encantó. Hablando de aparecer y de vos aparecerle en el espectáculo de él y él apareció en el espectáculo de ti. Pero no te habías ido. ¿Eh? ¿No te habías ido? ¿Te dieron algo? Siempre voy y vengo, nunca me quedo. ¿Te dieron algo de comer? Estuve comiendo algo ahí. Ah, muy bien. Me vació la cocina, Cata. Un sushi. Un sushi. ¿Un qué? Ah, porque tiene pretensiones el gaucho. En el camarín culo pedí el sushi, las batas de seda de gusano. ¿Qué? ¿Batas de seda de gusano? No, está muy pretenciosa. A mí para la cita rosa me pidió unos requerimientos. Barra, sí, toallas, puestas a una calentada a no sé cuánto clave. Claro, tienen que ser lavadas las toallas. Porque viste que las toallas nuevas, cuando vos te querés secar, es como Jesús. Te caminé para arriba del agua y no te seca nada. Tienes que lavarla. Claro, es verdad, es verdad. Ahora, después cuando la toalla está reseca. Ah, una lija. ¿Una lija? Una lija. Está quemadito el sol y te olvidaste qué haces. Es como que te pasó un gato así. ¿De dónde veniste? ¿Qué te pasó en la espada del gato? ¿Qué sabrás de gato? Pará. No levanten la presión. Pará. Terminamos la nota contigo hablando de gato y ahora volvemos a hablar de gato. Bueno, si viene el gaucho tenemos que siempre caer a eso. Me queda otra. Bueno, pero el influencer no cayó. El gaucho influencer no cayó, sí, porque sí. Porque ustedes se conocen hace mucho tiempo, ¿no? ¿Vos? ¿Se podría decir que hay una amistad? Pero son amigos, claro. Sí, somos, somos, hacemos mucha mierda. ¿Y se conocen posta a posta? ¿Conocen intimidad? ¿Todo eso? Bueno, no sé si estamos tan seguros. Ay, qué miedo. Vamos a corroborar a ver si es así. Si van a preguntar algo, eviten esas preguntas. Tenía miedo que acá saltara alguna cosa y el asunto es que va a saltar allá. Tenemos una serie de preguntas para hacerle a los dos. A ver cuánto se conoce. Y yo creo que cuando termine este juego, realmente después, capaz que entre ustedes cuando se van dicen, vos, yo pensé que me conocías un poco más. O que me querías un poco más. ¿Pero desayunos informales quiere generar rispideces? No, no. Están en peleado acá. Marianita tiene una pizarra por ahí y ella va a anotar a ver cuáles son los aciertos de cada uno. ¿Te parece? Bueno. ¿Y empezamos? Vamos, uno y uno. Ojo. Uno y uno. Bueno, arrancamos. Bueno, empezamos con el gaucho influenciado. A ver. ¿Cuántos años tiene Carlos Malo? Carlos Malo. ¡Ah! ¿Hacen opciones? Ah, sí, sin opción. Hay un amigo como no se le da un amigo. Esto pasa, a ver si realmente lo conocés. 37. Muy bien. ¿Y se puede preguntar la fecha de cumpleaños? Ah, yo no sé cuánto tiene. ¿No? ¿Se adivinó? Es fecha de cumpleaños por lo menos para agregar un poco más. No, y eso que está invitado para mi próximo cumpleaños. Está invitado, pero no sabe. Y ahora en enero. No, no. ¿Sabes qué día va a ir? ¿Tú andas, nene? No, no. Aclaro una cosa. Aparente sí. Sí. Lo que pasa es que los cumpleaños de Carlos... Son como gitanos. Ah, son largos. Son como gitanos, como la fiesta gitana. Llega un día que vos no sabés qué hacés, dónde está. Se sigue cantando feliz cumpleaños. No sabés si cumpleaños es navidaño. Hay recambio de gente en esa casa. Perfecto. ¿En serio? Pero por lo menos acertó una. Acertó la edad. 23 de diciembre cumple el 23. Bueno, y ahora... Así que por eso son los cumpleaños de Carlos Villarraco el 23, después termina Navidad, Año Nuevo, ya aprovecho todo para si no se reenganchan, no se arrancan de cero, se reenganchan. Pero ahora te toca a vos, Carlito. Dale tú que te toca a ti. Dale tú que te toca a ti. Claro que sí. ¿Cuántos años tiene el gaucho influencer? Pero la que no... Paquín me haces iba aquí. ¿Y yo qué sé? Tiene mucho menos de lo que aparenta. No, eso es cierto, eso es verdad, eso es verdad. Tiene más de lo que vos creés y menos de lo que vos pensás. Es para mí que tiene 39. Gracias, tía. ¿Tiene 39? ¿Le jugaste 39? Mucho menos de lo que aparenta. Ah, entonces 40 y... No. Pa, ¿cuánto? Tenés menos de 30. No, lo que pasa es que como... Sí, obvio. ¿Eh? No, no está en 40. ¿Cuánto? Bueno. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto dijiste entonces? 39. 39. No, correcto. 43. 33. 32. 33. Y cumplidos hace poquito. 36. 12 de octubre. ¿36? 13 de octubre, sí. Sos un pibe. ¿Sos más chico que yo? ¿Eh? Mentira que vas a ser más chico que yo. Caio. Bueno, vamos con otra. Vamos con otra. Es de 85. Ah, me mató, muchachos. Ay, ya empezó la pica. Esto termina mal, ¿eh? Esto termina mal, ¿eh? Me mató. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Vamos picadito ahora porque son unas cuantas, ¿eh? Bueno, Caucho. Voy perdiendo. ¿De qué departamento se oriundó Carlos? Rocha. Rocha. Muy bien. Muy bien. Carlos, ¿de qué departamento es la vez? Señores de Mina, de La Valleja. Muy bien. Un beso a todos. Mira, yo vendía a La Valleja. Un beso a La Valleja. Rocha, Rocha, Rocha. Y a La Valleja mi cuadro, La Valleja, que soy del barrio La Valleja. Ah, ese fue el de Mina. Damos relación, sí. No, nosotros jugábamos contra ellos también y marchamos. Ellos fueron los que nos dejaron afuera. Bueno, Caucho, ¿en qué año Carlos grabó su primer disco? Ah, te quiero hablar. Recién hablé, recién hablé de eso. Estabas con el WhatsApp allí, mandando cosas. Te estaba sacando fotos a vos. Ah, bueno. ¡Ah! Lo que me dice, sacá mi foto, sacá mi foto. Estaba sacando mi foto. Pero, ¿qué relación tóxica es? Arriegue. ¿Eh? ¿Y cómo se llama el disco? 2013. No, muchachos. ¿Y te acordás del nombre? No, el disco. ¿2012 fue? No. ¿Para levantar tierrita? ¿Y el disco? No. ¿Se llamaba? No. Marchate, mijo, marchate. Marchate. 2002, soy de Rocha. Para vos, soy de Rocha. Soy de Rocha. Apreta atención, para vos. ¿En qué año nació el personaje del gaucho influencer? No le... No. Nada, no diga nada. ¿En qué año empezó a robar? No sé, yo soy amigo del canario, no del gaucho influencer. No, no la saqué para el corno. Arriesgá. Yo soy amigo de mi tocayo, Eduardo, no soy amigo del canario, del gaucho. No, el gaucho, y hace tres años. Cuatro. No, no, si estamos, para, para. Lo que pasa es que con la pandemia uno pierde la noción del tiempo. Para, 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 lo que piensas es mal rumbeado. Para, 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 no estás mal rumbeado en lo que dijiste. No, pero para, hace como dos... Arriesgá el año. Hace como dos años que estamos en pandemia, y yo estuve un año antes contigo en el movie. En el primer show. Así que cuatro años. Tres años, tres años y medio, cuatro. Tres años, está bien. ¿Tres años y medio, cuatro? Está bien. Tres, tres años. Está bien, está bien, 2018, muy bien. No, 2019, fue el 2019, noviembre de 2019, tres años. Tres años, ¿qué más? ¿Cuánto? Tres. No, dos. Tres años. Bueno, parió. Son dos años, chiquitito. Dos, bueno, está, yo qué sé. Ah, 18, no, yo estaba de 18, era tres años, 19, ¿no? Ah, está, bueno. No, no, está. Porque acá decía 2018, pero después vino, Carlito dijo 2019. Bueno, vamos con otra. Bueno, el segundo disco de Carlos se titula Complicadito, Sencillito o Soy de Rivera. Sencillito. ¡Eh! ¡Excelente! Sencillito es de alpargata. ¡Viste! ¡Loco! Presta atención, Carlito, porque estás buena. Y te vas a tener que saber si se conoce realmente. ¿Cómo se llama la madre del gaucho influencer? Y te doy... Ay, la que... Pará, con la que grabó, con la que grabó varios videos que lo subió a las redes. Lilian, ¿María o Ester? Lilian. ¿Cómo? Lilian. ¡Sí! Un saludo para Lilian, un mes de adelante que está en el abasto trabajando. ¡Qué maravilla! Bueno, empataron, empataron. ¡Han empatado! ¡Empate! ¡Hay un empate! ¡Empate! ¡Empate! ¡Muy bien, muy bien! ¡Felicitaciones! Lo dejamos así. Bueno. Lo dejémoslo así. ¿Qué ganábamos si ganaba alguien? Habría que tener un desempate. ¿Qué ganaba? Un desempate. Un desempate con una picante. Un viaje. El nombre de la primera novia o algo así. Un desempate con una picante. Un viaje a Juan y Co. Ida y vuelta en poni. Ida y vuelta está buena esa. Te gusta. No, porque Juan y Co. Se me va a marcarlo en una bodega. Una picante. Lo trae en Anca el poni después. A ver. ¿Una qué? ¿Qué dice cartita? Sí, pero ahí no tenemos tanta gasta privada. Estamos, sí. ¿Alguna novia al campo? Estamos los dos sin recaudo. Qué maravilla, qué maravilla. Qué lindo. Imagino el rejunte de ganado, porque son los dos de afuera. A ver, no. Bueno, bueno. Hablé para vos también, eso. Vosotros es Rivera, peor. Está en las fronteras, hace cosas y vuelve de Rivera. El libramento dejó el tendal, che, cara. No, no, no. Pero si eso allá del lado de libramento no vale, ¿no es? Sí, gaucho. La Lucía se podía sumar con nosotros, entonces. Claro. En el bando de nosotros. Ah, en el bando de nosotros todavía. ¿Cuál es el bando de ustedes? Y los que estamos hoy, estamos irrecau. Vamos a una pausa. ¡Oh! Qué maravilla, qué maravilla. Bueno. Bueno, a ver, mirá. Esta vamos a hacer para aparecer para atrás. ¿Cuándo estoy en la sala Cita Rosa? ¿Si te acuerdas si vas a ir? ¡Ah! El 17 de noviembre. ¿Y él? El 13 de noviembre. Muy bien. Seguimos con empate. ¿Qué querés? Un placer enorme. Bueno. Vas a cantar ahora. Que vayas a cantar de una vez, dice. Voy a cantar, pero... Tienen que dejar la Tres Cruces para ver. Entonces, recordamos la fecha. El 17 de noviembre, miércoles 7 de noviembre, 21 horas. Sala Cita Rosa, entradas por Ticantel, hábitat del pago, tiendas de antel. El gaucho se la lleva. El gaucho te la lleva. Se la lleva a mi sitio. Y vamos a hacer lo siguiente. Mientras vos te acomodás y tenés invitado... Yo voy a invitar a Diego Marretirena, que es de los pavos... ¡Bravo! Bienvenido. Es de los pavos el gaucho, es de los pavos el gaucho. Venite, gaucho. Como si estuvieran en el espectáculo, presentalo vos a tu amigo, que quién mejor que vos va a presentarlo a él. ¿Vas a meter cancaneo a metavichas? Ahora creo que lo dijo ahí. Así que apróntese, apróntese alguna, ¿eh? Mirá, y esto es televisión, ¿verdad? Y te saco esto también. Ahí va, muy bien. A ver, ¿a qué cameragre man? Miro. ¿Eh? ¿A qué? ¿A qué cameraman? Al que vos quieras. Dale nomás. Mirá, ya te hace señas, mirá. Aquí, para todo este festival hermoso de desayunos, informares, empieza a sonar, empieza a bailar la gente y bailan en sus casas al sol de Carlos Malo. A ver cómo canta ese corito bien hermoso acá de desayunos. ¿Te fuiste, Coco? Ven acá que vamos a cantar. Vamos, vamos que tenemos que empezar a recorrer los festivales, Coco. Ven para acá. Vamos ahí, a ver. Pa' levantar tierrita. Vamos ahí. Va. Pa' levantar tierrita y nada más. Y a mover el cuerpo, mi negrita, que ahora vamos a regar. Vamos ahí. Esta polca nacida en cualquier parte solo quiere quedarse y vino para bailar. Ay, nos vamos a popular de la cordillera que a cada paso enamora el paisaje del lugar. Pa' levantar tierrita. Vamos, che. Pa' levantar tierrita y nada más. Y a mover el cuerpo, mi negrita, que ahora vamos a regar. Pa' levantar tierrita. Pa' levantar tierrita y nada más. Y a mover el cuerpo, mi negrita, que ahora... Pa' levantar. Va. Caiva. ¡Vamos! Ya camada y la mentira. ¡Vamos! Venga, por qué. ¡Vamos! ¡Venga! Este es un tangauchita en campero, el rote era el parcero totecito encantador. Que te mueve la patita cuando arranca y después nadie te para porque esto ya se ha vuelto un vicio. ¡A levantar tierrita en desayuno, va! ¡A levantar tierrita y nada más! ¡Llevo un recorbo mi negrita! Y ahora vamos, vamos a cancañar. a levantar tierrita, a levantar tierrita y nada más y a mover el cuerpo mi guainita que ahora vamos, vamos Diego ¡Opa! ¡En serio! ¡Arriba! Como su chico va creciendo tú los pastos, te ayecto tan paisano a este ritmo entrador pa' alegrar toda la gente de mi pago basta que suenen guitarra o acordeonas ¡Vamos Cata! ¡A levantar tierrita, a levantar tierrita y nada más y a mover el cuerpo mi negrita que ahora Cata va a bailar pa' levantar tierrita, ¡sí señor! ¡A levantar tierrita y nada más y a mover el cuerpo mi guainita y ahora vamos, vamos, vamos a levantar tierrita, ¡sí señor! ¡A levantar tierrita, a levantar tierrita, que ahora vamos a regar! ¡Opa! ¡Sí señor! ¡Qué gracias! ¡Gracias, gracias Gaucho! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Carlos! ¡Gracias a ustedes! ¡Todos invitados! ¡17 de noviembre sale Cata! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Ustedes hablan de Boca Madre! ¡Está ayudando!